Espero que se encuentren muy bien, super bien, super alegres porque acaba de llegar un nuevo video del MG Así que pues probablemente por eso hayan entrado, vaya porque acaban de recibir notificación del MG Espero que se encuentren super felices, super contentos Y gente pues, hoy tenemos un convoy de aviones F1 de cacería del ejército estadounidense Hoy tenemos un convoy, un pequeño convoy de welts 4x4 De welts 4x4, tenemos por acá welts mejoradas Estamos aquí con Josué, con Alfredo Añéz, con Kevin 750 Gente, se oyeron un bebé llorando, una disculpa vaya, una disculpa Y pues, este, estamos, estamos aquí, vaya, vamos a comenzar Antes éramos más, pero ya no somos tantos Antes éramos unas 6 welts, pero ya no somos tantos gente Vamos a comenzar Por cierto, esto me recuerda cuando grabé con Seba Sebastián Mi suscriptor más veterano del canal que yo conozca Cuando grabé con él fue aquí Bueno, vamos a empezar gente, espérenme poquito Vamos a arrancar gente, pero antes de eso Vamos a subir el brillo, el brillo para que se les gasten sus ojos Ustedes claro que sí, no, mentira Para que se vea mejor, vamos a subirle el brillo gente Y vamos, arranquen, arranquen Y hoy vamos a tomar otra ruta No es la habitual gente, no es la habitual con la que se entra el petróleo Esta es otra ruta que vamos a tomar Yo digo que sí sube por aquí, no sé Qué pase, pero yo digo que sí, 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 sí Sí sube Sí sube Sí sube, sí sube, a ver Suave, suave, suavemente Me eje, suavemente Me eje A ver gente, vamos a ver quién vine por acá Ya se me está coleando la camioneta Se me está coleando Está por acá José y Kevin Y más atrás está Alfredo Está Alfredo Más atrás, gente A ver, a ver, a ver Pero bueno, gente Pero bueno, desde adentro Esto parece mucho más extremo, gente Si me abrí bien, sí, si me abrí bien, gente A ver, ahí perdimos potencia Perdí potencia al cambiar de cámara Por aquí atrás tenemos a Kevin Y a José y a Alfredo Peleándose por el liderazgo del tercer puesto Gente, ahí todo épicamente, todo épico Apago mis luces Porque causan lag Y no se ocupan, gente No se ocupan en estas situaciones Se quedaron, se quedaron Se quedaron Ay, Kevin Siempre con tus prisas, Kevin Siempre con tus prisas, Kevin Me voy a orillar, gente Yo digo que ya está bien Ah, ya vienen Ah, ya sí, ya vienen El Kevin no necesita ayuda, gente Solo necesita regresarse Pero no necesita ayuda A ver, MG Ahí te pegaste mucho a la A la pared Vaya la pared Al Al tipo Risco Ay, si será Ay, muchachos Les dije Les dije que ordenadamente, gente Les dije que ordenadamente Y miren nada malo Que andan agendo Le voy a poner La direccionada A Josué Ya la cagué Ya la cagué El MG, gente Ya la regó Ya la jodió El MG Ya la jodió Ya la regó El MG Pana Josué A ver A ver Josué es mi única salvación, gente No, 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 no Lo voy a jalar Lo voy a jalar Ocupo que tenga freno a mano puesto Porque si no lo voy a jalar Vamos, sube, sube, sube Ay, 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 ay Josué es que tú también me hubieras puesto freno Ay, no, hermano, pana Pana Josué Alfredo, jala para adelante, Alfredo Alfredo, te mandé la solicitud Acepta las panas Alfredo No, me quiero caer No, me quiero morir, gente No puede ser A ver A ver, vamos a ver cómo está Cómo está la situación El MG a punto de caer un bar Un barranco Mejor me suelto Mejor me suelto Mejor me suelto, gente No me quería jalar al pana Josué Mejor me suelto Yo digo que el MG Yo digo que el MG Sí puede salir El MG es muy astuto Y muy buen piloto Muy buen conductor Y sí puede salir, gente Diego, pues yo A lo mejor ahorita Me contraece Me contraece el juego A ver, MG Qué barate Qué barate No tanto No tanto No tanto No tanto Ahí subes Ahí sales No, no No salió el MG Se abrió mucho El MG Vaya No, se abrió mucho Se cerró mucho Vaya Para que me entiendan Se cerró mucho El MG Ahí Se cerró mucho El MG En esa parte A ver Sube, sube, sube Sube, sube Y ahí está Ahí está, gente Ya lo coronamos otra vez Como dice nuestro Como dice nuestro colega Bueno, no La verdad no Colega no es Pero como dice Mi Mi ídolo Falets Gente Ya coronamos Ya coronamos Josué Lo malo que yo voy Que la ruta que voy a tomar Es por donde estás tú, Josué La ruta que voy a tomar Es por donde estás tú, Josué La vuelta se patina Pero yo digo Que si sale al final A ver Ahí estamos chocando Un poco de remolque A Josué A ver MG A ver MG Ya salió MG Y el Kevin Se accidentó Gente Otro problemón Que tenemos Aquí Que el Kevin Se accidenta Se tuvo que accidentar El Kevin Gente No puede ser A ver Ahí Ponle freno de mano MG Yo siento que el remolque Te va a jalar Al precipicio MG No, no No jala No jala No jala Para el precipicio Gente Y aquí cabe Muy bien Otro carro Y ahí alcanzo A salir Gente O sea Ya cuando me vaya A mover Ya alcanzo A salir Yo Josué Tienes que Tienes que Venirte Para acá Darte vuelta Darte vuelta Josué Tienes que hacer Eso Darte vuelta Ahí A ver Vamos a ver Dónde está El Kevin Y el Kevin Está accidentado Ahí Gente Kevin No vas a salir Por ahí Pana Tienes que Tienes que Intentar Irte Como yo Lo hice Pero Es muy complicado Porque Ese terreno Es más complicado Por acá Gente Por acá Gente Vengan Por acá Ya se ve El Kevin Un saludito Para ti Kevin Adiós Que te vaya Muy bien Gracias Por haber Participado En parte Del video El Mg Es un tonto Ni se fija Que ya se anda Cayendo ahí Y que ya se anda Volteando ahí El Mg A la larga Este A la larga El remol Que si hace La diferencia Si lo jala Si lo jala Uno Vámonos A la cámara Interior Claro que Siguiente Vamos a la cámara Interior Ponemos Tracción Trasera Nada más Y Continuamos Continuamos Gente Y Josué Se quedó Yo voy a ayudar Al Josué Que pidió ayuda Le dije a Alfredo Que Alfredo Añez Que espere aquí Vamos a ayudar A mi pana Josué Donde esta mi pana Josué Ocupa ayuda El pana Gente Ocupa ayuda A ver Mg Ay Mg Eres un buñuelo Mg Eres un buñuelo De primera Mg Y todavía no alcanzaste El cabestrante Mg Eres un buñuelazo Mg De primera Como dicen Los colombianos Eres muy buñuelo Mg En México El buñuelo Es una comida En México El buñuelo Es una comida Gente Nos agarramos Del cabestrante Y empezamos A salir Se quiere quedar Pero con el cabestrante Yo digo que saldrá Ahí está Gente Ahí está Esta ruta Es mucho más larga Que la convencional Gente Y un poquito más Pero No pasa nada Ahora Dicen Mg Vas mal Si Para Josué Pero Es la ruta Que quiero tomar O sea Es la ruta Que quiero tomar Para Josué Aquí De aquí Alfredo Te tienes que hacer Para la izquierda Por el camino De la izquierda Pan Alfredo Ahí está Liso viene El pan Alfredo Liso viene El panita Por aquí 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 Es que esta ruta Nos lleva Directamente A donde A donde Hay que Este Entregar Gente Así debe Así debe De ir uno De distancia Con el otro Con el que Lleva adelante Y así Tiene que ir El de atrás De despegado De Así Tiene que A ver Gente Para que me Entiendan Cada quien Tiene que Guardar su Distancia Así más o menos Como vamos Nosotros Como íbamos Ahorita Así es Mucha distancia Cada quien Tiene que ir Así Tienen que ir Así De separados Gente Miren Y alcances A ver Las ruedas Traseras De su Remolque Siempre Tienes que Alcanzar A ver Las ruedas Traseras De su Remolque Para llevar Distancia Se salió El Alfredo Gente Me quedé Solo Se salió Alfredo A ver Me voy A hacer Un poquito A la orilla Para que El pana Josué Va a pasar Voy a echar Por adelante El pana Josué Éramos Seis Güellits Gente Y de Seis Güellits Solo Quedamos Dos O sea Guat Gente Guata Guata Gente De seis Güellits Solo Quedamos Dos Voy a echar Por adelante El pana Josué Ya lo eché Por adelante Así se dice Aquí en México Vaya A ver MG Despega La güellit Despega La güellit Ya despegó La güellit Y es que El pana Josué Se fue Se fue Muy pegado A A La orilla De acá Y por eso La llanta La llanta De atrás Se le fue así Al MG No le va a pasar Ese error Claro que no El MG Se pega Y ahí está Y sale Y sale El pan MG A ver Vamos gente Vamos Vamos Y sube Estas camionetas Son muy buenas Camionetas Yo las recomiendo Hasta las que no valen oro No sé cómo está el primer modelo Pero El segundo Y el tercero Son una bestia Camionetas Vaya Yo me imagino Que el primero No ha de variar mucho Vaya Con el segundo No Me imagino pues Que no ha de variar mucho Con el segundo Modelo Ah vaya Lagazo Vaya Lagazo Me dio ahí Gente Me dio un poquito Lagazo Ay 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 Me le pegué mucho Me le pegué mucho Al pana Josué Pero Yo digo que salimos Y acá nos encontramos Uno De frente Se tiene que regresar Hizo bien Hizo bien Hizo bien En regresarse Porque eso es lo que le tocaba Porque nosotros Para reversear No podemos Pana Josué Sal 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 Pana Josué Y ya Ya está Ah no Ya salió de apuros El pana Josué Dije Está en apuros El pana Pero no Se tuvo que regresar El carrito Que venía Perdón Carrito Pero se tuvo que regresar Lo tuvimos que hacer Regresar Porque Éramos dos Pero le hizo bien Se le agradece Al carrito Que se regresó Ahí me le pegué mucho De nueva De nueva cuenta El pana Josué Que va adelante Atrás Se va a venir Alfredo Ya se encarga Ya nomás Se va a venir Como a auxiliar Se salió de la sala Porque este Ahí pasó por un lado Mírenlo Se salió de la sala Porque se le fue a internet Pero ya va a ir solamente Como auxiliar El pana Alfredo Vaya que Me tomó distancia El pana Josué Por la potencia Que trae La potencia Que traigo yo Vaya que Me tomó distancia Yo traigo Mucha gasolina Lo bueno Todavía traigo Bastante gasolina Para llegar Al destino Parece que Están Clavando Tachuelas Gente ahí Gente Perdón Si oyeron Alguna voz Este Ahí que no era la mía Perdón Por quedarme así parado Es que Eh Tuve que decirle algo A mi mamá Y Se me olvidó cortar Así que si Alcanzar donde hizo voz Puedo ser Por eso vaya gente Es por eso A ver MG A ver MG Alfredo ¿Le puedes dar? Ay me le pegué mucho Me le pegué mucho Al pan a Alfredo Gente me le pegué un poquito Bueno mucho Pero Lo bueno que iba despacio A ver gente Aquí no se ocupa Acelerar Porque vemos que el pan a Josué Está parado Y no tiene señales De avanzar Entonces No se ocupaba Acelerar Solo dejar que se viniera La camioneta sola Con el impulso Para darle tiempo A que la arrancara Sin necesidad De yo frenar Y Pues No lo logré chocar Gente Pero así Te tiene que ir De distanciados Miren que veas Las ruedas De atrás De su remolque Tienes que ir siempre así Me voy a pegar un poco Para mi derecha Para que alcancen Bueno yo lo saco Yo lo saco el pana Ah ya lo ayudó Ya lo ayudó Aquí mi Mi pana Mi pana peruano El Josué A ver Ahí libra Bueno le iba a dar Para adelante Pero esperé Que el carrito ese Le diera El carrito ese No forma parte De nuestro convoy Gente No forma parte De nuestro convoy Solamente está Ahí entró Porque es una sala pública No le puse contraseña Entonces solamente está ahí Gracias Alfredo Por salarme el paso Se te agradece mucho Ahí me le pegué mucho Gente Que les parece a ustedes El nuevo modo Que es de De este Que es el Las marcas en el mapa Las marcas desde aquí Que se ven Donde se tienen que entregar Que les parece a ustedes Después de 15 Casi 20 minutos De Bueno no Más bien 16 minutos Pero 15 de viaje Porque duró un minuto Presentando Después de todo ese tiempo Logró llegar Aunque éramos Muy Muy Este Bueno muchos Vaya Éramos 6 6 de estas camionetas Solo llegamos Este 3 Éramos Éramos 2 camionetas rojas Y 4 de las Colores Este Arena Y de esas 4 color arena Solo llegamos 2 Una con carga Y la otra vacía Y de las 2 rojas Solo llegó El pan a Josué Anuncio Gente Lo bueno que Lo bueno que no era video Porque con el video Se me corta la grabación Con esos emojis Que me odio Odio esos emojis Gente No se si ustedes Conozcan ya Cuales emojis Estuvimos aquí Con Alfredo Añez Con Josué Con Kevin 750 Con Moisés Varón Y Quien más era Gente Déjenme acordar Tony No Tony el crack No era Era Quien más era Moisés Varón Este Alfredo Josué Kevin Quien era el otro Creo que era Londer Creo que era Londer Games Creo que era Londer Games Londer Gamers Pero bueno gente Estuvimos aquí Con Josué Alfredo Añez Londer Games Moisés Varón Kevin 750 Cuento un saludo Para todos ustedes Un saludo Para Moisés Para Alfredo Para Josué Para Londer Y para Kevin Gente Ah y también Los saludos Del video anterior Los primeros tres En comentar Del video anterior Fueron Joker Fue el primero Un saludito a ti Joker Por estar atento A todos Y Quien más fue Quien más fue Fue Tony el segundo Y Augusto el El tercero Así que un saludito A ustedes gente Los primeros en comentar En este video Van a seguir Los tres primeros Van a ser saludos En el siguiente video Gente Así que esto ha sido todo Me despido Yo soy Mejé Y nos vemos En el próximo video Gente Chao chao Espero que hayan Dejado su like Y si no lo han hecho Pues que esperan Adiós Chao 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 chao